Hola Buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Hoy os traigo una comprita de Aliepre que me hice por el día de San Valentín Y todavía me faltan que llegan 3 o 4 cosillas, pero bueno, como no son tan poco, bueno, una sí es muy, porque una es la máquina de poner snap Lleva a mi país yo que sé cuánto tiempo, pero aquí no llega El pedido ha llegado a tu país, pero nada, porque aquí no ha llegado Entonces voy a enseñaros lo que me ha llegado hasta ahora, no son compras muy atrasadas Y os voy a enseñar, mirad, pedí estos botecitos, traen 100 y son pues para hacer pompitas Pero yo lo quiero para ponerlo en los intercambios Son de plástico, el plástico este hace muchísimo ruido ¿Veis que trae para hacer pompitas? Pero yo lo quiero para llenarlo de puentecitas y chuches záperas para mandarlo en los Nightmare Mirad, a ver, pedí estos carros, traen 5, ¿veis? Traen el tapón y el este de aguja, ¿veis? Pero no vale para el blot, porque mirad, lo tengo aquí pasando el blot de un lado a otro O el blot es que se ha medio secado, pero no sale Le he dado con una aguja, le he dado, vamos, le he dado con todo lo que he podido y de ahí no sale He puesto el embudillo que traía, lo tengo por aquí, no sé si lo encontraré porque en el taller me llevé un berrinche Me llevé un berrinche porque, mirad, le metí aguja, de hecho, mirad, le meto la aguja A ver si puedo ahora, ¿veis? Y la aguja, mirad, hasta, ¿lo veis que sale por ahí? Bueno, pues el pegamento no sale, el blot no sale Yo no sé si es demasiado peso, se seca por el camino, no vale Ah, mira, aquí está el embudito, venía con este embudito Que lo he medio limpiado, todavía me falta ¿Ves? Se atoraba, no pasaba por ahí Bueno, desde luego, yo creo que para el blot Una compra tonta, venían 5 Y además estaba muy bien de precio Lo tengo así para que me caiga el blot aquí Pero yo creo que el blot, ay, se seca En este sí que sale, en este es normal, ¿eh? Este es este En este sí sale, en este Pero en este Y lo que, a ver, cuando le daba con la aguja y salía Ay, es que ni el blot se mueve Parece que se ha secado, no sé Y el blot, cuando salía por aquí Que lo tenía ya aquí hace tiempo Salía, pero no pegaba Salía como si fuese un moquillo Una cosa así Pero no líquido ni pegaba Ahora sí está cayendo Pero en este sí sale, ¿eh? Pero en este, ¿qué va? Este para el blot no sale Lo he limpiado De hecho ya, o he hecho la prueba Mirad, este es un alfiler que tengo súper largo Y lo meto por aquí Mirad Mirad Que sale por el otro lado ¿Lo ve? Nada Pues el blot no sale? Yo no sé Ya no sé qué hacerle al lechoso pegamento La verdad Porque estos botes No, no valen Y mirad cómo se queda Se queda como No está seco del todo Pero se queda como mordiente Como medio pegajoso Yo qué sé Yo ya no sé qué hacer No sé si el blot se haya adulterado Quiero decir, medio secado Medio, porque lleva ya Ya no tengo tiempo Pero no es plan Que hagan los botes más chicos, ¿no? Porque estaba tapado Pues nada No pega No sale por ahí No sale Es imposible Lo tengo boca abajo Ni boca abajo Ni de lado Y no es culpa de los tarros Es culpa de que no Que no sale Que por este agujerito Todos tienen la misma medida Pero no A lo mejor para Para la cola De la cola que usamos El taqui O el pegamento blanco Sí que vale Pero para Para el blot O mi blot se ha deteriorado No, es que no lo sé Aquí lo tengo Está muy bien Que cosa de los tarros Pero el blot que tiene Es algo tan grande Que para las cosas minúsculas No vale Bueno De Aliexpress me llegó también Mira este billet Que lo enseñó Scratch y Chocolate María del Mar En su canal Y le dije Pásame el enlace Porque el de Teddy Trae muy poquito Y este trae más Y entonces ya me pasó el enlace Y compré esto ¿Ves? Esto se dobla por la mitad Es como de cuero En dorado Lo hay más ancho Más estrecho Este quedaría así Utilizándolo como billet Utilizándolo y trae Mira Trae bastante cantidad Que yo se lo vi a ella En un vídeo de comprita Y le dije Anda dámelo Que voy a ver Si lo compro Porque el de Teddy Es que trae muy poquito Y por el mismo precio Pues lo cogí allí En Aliexpress Y trae 7 veces o 10 Más cantidad Ya En un canal En el canal de Merinemont En el canal de Merinemont Vi que sacó Estos plásticos para estar Sí Que es un abecedario Y me gustó Porque son letras grandes Y entonces Cogí el enlace Y me compré El 1b Trae todo El abecedario Y incluso Le trae la p todas las letras y son grandes los números vale el 1 el 2 pero es que además de los números trae la roba la almohadilla las comas los puntos la barra espaciadora las comillas arriba y para abajo trae las personas un guión de coma punto una exclamación una interrogación que depende como tú la pongas la puedes poner para arriba o para abajo el tanto por ciento y el símbolo del dólar y ya digo que ella lo enseñó en un hall de compra y me gustó y dije mira por me gusta incluso me gusta para estar si por ejemplo el nombre de un niño en la pared en banderines bueno en un montón de cosas y mira compré que rosa me dijo rosa me mandó acordáis del holder rosa que me mandó un bolsillo hecho y llevaba una un trance y entonces yo vi en aliexpress este y cogí estos dos este más grande y este más chico y me parece súper salada es esta esta muñequita con la piruleta y este tan grande que bueno igual vale para un vaquero que vale para una mochila y es con la plancha y me dijo no te de miedo que sí que funciona que funcionan bien y me llegó a empezar con la mira el tacto es como tela con plástico el día de san valentín tintín para poner una foto son pegatinas que me parece muy gracioso y gracioso y me gustaron mira qué mono no trae mucho tampoco pero bueno está bien por lo que valía y esto traen chiquititos chiquitos también son de san valentín chiquititos 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 tal que este y después pues este por ejemplo es de navidad este es más grandecito este bien qué gracioso y también el tacto menos plásticos o parece como más tela hasta lo grande grande que bueno mira qué gracioso y más grande todavía pues mira y son adhesivos son adhesivos vale mira lo que pasa que me llegaron ya pasado san valentín tintín eso también yo lo pedí por pero claro esto mientras llegue y no llega pues echa en el mínimo 15 días y que conste que esta vez no han tardado mucho que por lo menos los que han llegado no tardaron mucho lo que pasa que la semana pasada me llegó ya casi lo último y bueno pues ya lo voy a subir era un vendedor me regaló otra cosa de esta de mollicono que no me acuerdo cual fue pero uno lo mandó creo que fue el de las cosas de la camina aquí tengo otro también muy vintage son muy bonito y a ver si lo puedo abrir y me enseño un tamaño es muy bueno es que pone muy grande delante mira qué gracioso esta muñequita que está completa mira qué mono este es de navidad por ejemplo pero mira también trae de halloween este es más chiquito ¿ves? parejita mira qué mono este el niño en la la niña en la camita con osito mira qué brujita más resala ¿ves? un novio y una novia así infantiles bueno los que cantan en navidad una niña y un niño bajo el paraguas bueno mira este la parejita son buenísimos son muy entrañables mira este es muy gracioso esta niña muy cuqui trae mucho muy mona la verdad es que trae de todo traen muy bonitos son muy bonitos a mí me han gustado me gustaría que todos fueran del tamaño del primero que os he enseñado pero no el primero que lo ponen para hacer de boca y después pone pues este viene en esta rosita pedí algunos troqueles que no lo he troquelado cuando los troqueles creo que al final del vídeo os puedo poner una foto aquí pone feliz día de San Valentín y está bien no lo he abierto mira que pone feliz día de San Valentín bueno yo creo que está bien mira y no hay que cortarlo sale de una pieza vale pues te di este troquel que bueno así no vaya a ver nada pero es para hacer a ver una foto que es como si estuviera rota y cuando tú tiras de la pestaña sale la foto al completo es este es chiquito no es muy grande pero bueno no está mal ¿veis? aquí lleva los cortes esto ya está para tirarlo ¿veis? es mono pedí este troquel que son dos conejitos dentro de una taza son muy bonitos bueno de todas maneras no está que malo pero son muy graciosos ¿veis? aquí llevan las caritas ¿eh? la taza los dos conejitos y están asomados al borde de la taza por eso los conejitos nada más que son medio cuerpo ¿vale? ya os pondré una foto en cuanto en cuanto lo haga porque todavía no es que no he tenido tiempo y por último no por último enseñaros este que de Scratchy Eva en el intercambio me mandó que ella hizo unos adornos con este troquel y me gustó y lo vi no le pedí enlace ni nada pero yo lo vi en Alipri y dije pues lo voy a coger que son estas tazas de café con la cucharilla ¿veis? y se pueden hacer cheques esto también hay que separarlo ¿eh? están doblados pero pues ahí ¿veis? y son muy graciosos y yo tengo tengo adornos hechos con ellos porque me los mandó Eva y los vi me los encontré por allí y una amiga me dije ahora pues me los voy a comprar no valía muy caro y dije pues voy a coger voy a coger uno y este que este ha tardado un poco más en llegar el vendedor súper desagradable la verdad antipático pero bueno el troquel lo tengo ¿vale? el chino más seco vamos que es la pata de un jabón creí que era más grande pero tampoco es tan grande porque esto va doblado y esto va rizado o sea que no es muy grande pero bueno he enseñado chal chal y chal quedaba por los chal y los chal y me gustaban mucho y esto lo vamos a dejar aquí porque yo creo que así se va de mejor mira he visto estas mangas pasteleras que las tenía en el carro ni se sabe de tiempo pero valían muy caras y a un día pasé le di a la foto que buscara oferta y me encontró una más barata y además random y entonces pues me trae pues dos de cada mira dos verdes mintos celestitas dos lilas dos rosas y dos amarillas y son mangas pasteleras son muy graciosas y me gustaron y dije alas pues las voy a a pedir más chavis esto que yo tengo de todos los colores me voy pidiendo poco a poco y rosa ya creo que ya no me quedaba si me queda me queda me queda me queda uno y son como tiernitas y en el centro llevan veis hay como una bobita traen ocho y vienen muy rápido la verdad es que el vendedor sirve muy bien yo tengo en lila tengo en mostaza bueno si los veis anteriores de aliexpress lo vais a encontrar entonces pedí estas rosas porque las utilizo más y son las que antes me quedo sin ella aquí aparece otro troquel que es enorme de grande que es para hacer un álbum y viene con letras mayúsculas con una tipografía digamos más clásica este más de imprenta y los números y viene pues así tal cual es grandecito está bien y yo lo compré y lo tenía en la cesta lo tenía en la cesta desde el once del once la saqué y dije no, no me lo voy a comprar y después lo vi y lo volví a meter es que en el once del once había más cosas que me gustaban que ya os habréis visto el otro vídeo y entonces dije bueno pues esto no me lo voy a comprar porque valía caro aún siendo del once del once y entonces cogí lo saqué y el otro día dijo bueno pues por San Valentín me dijo y Mario cómprate lo que quieran Aliexpress cómprate lo que quieran cómprate lo que quieran cómprate lo que quieran quiera y me la pedí junto con todos los troqueles la volví a meter porque la tenía en la cesta con el me gusta no en la cesta de comprar es lo que me gusta y entonces la volví a rescatar y la compré bueno que se lo dijo la sacó también y le dijo que me la compré y me dijo ten cuidado porque hay de varios tamaños pero grandecitos a un mismo vendedor que creo que fue a este mirad le compré estas también que son perlitas y ya vienen montadas yo tengo unas perlitas que ya las he usado y las he puesto en las poques los lazos de las poques en navidad pero estas aparte de que son más chiquitas porque las mías son más grandes las que yo tengo la he pedido random de más colores y entonces bueno las que le ha llegado el intercambio de navidad ya han visto que yo las tenía más grandes y estas eran más chiquitas y dije bueno pues las voy a pedir y pedí un paquetillo así random y además estas llevan yo no me acuerdo si las mías que no las he mirado esto es pintura no esto es eso no sé si las mías llevan esta cabecilla no me acuerdo que ya desde navidad no las saco pues cogí estas y pedí estas también ¿veis? en el mismo vendedor pedí esto esto y esta y también parecen piñas de estas son el tamaño de las mías así gordota pero sin que parezca piña como esta pero de este tamaño ¿veis? y ahora pues pedí esta la verdad es que este vendedor cada cosa en su bolsita y muy bien muy bien este vendedor sirve muy bien que es el mismo que yo le compro esta la verdad es que siempre se los cojo a él porque de momento no me ha defraudado y cogí las tres cosillas la verdad es que sí después en otro vendedor que también lo tenía en la cesta y me lo eché en la cesta porque me recordaba al que habíamos comprado en Teddy no es igual pero se parece mucho pero las que venden en Teddy también lo están en Aliexpress es metal mirad ¿veis? y lo pedí random ¿vale? en Teddy venden uno y uno viene en el paquetito y vale más caro yo lo tengo colgado en una cortina porque me gustó son angelitos y lo pedí random bueno vienen en negro lila transparente rosa muy pálido ámbar rojo verde y azul y es metal pesa pesa si te digo más que el de Teddy porque tiene más metal que el de Teddy a ver mirad a un mismo vendedor le pedí esto que es de esos muñequitos y son de de resina son de pasta y lo pedí también random son angelitos mirad que monos y vienen en distintas posturas mirad que chulos son además tienen una carita muy mona está muy bien hecho ¿veis? este va mirando para allá y este es para allá mirad son muy bonitos muy muy cuqui mirad de este trae dos de este trae dos de este trae dos random de este trae también dos de este dos y dos así a ver yo quiero que se vea bien porque la verdad es que son buenísimos no viene ni con agujeros ni viene con ¿cómo se llama eso? con imán no viene nada y esto es blandito que tú si quieres le puedes meter el ganchito ¿vale? mirad son buenísimos la verdad es que son muy monos y no son chicos son ideales a mí me han gustado mucho y también a este mismo vendedor que ya es distinto ya no es tan mono quiero decir los rasgos no están tan bien hechos también mirad ¿veis? esto pero esto no sé si es una zombie porque no no están tan es que ves esto y ves esto al lado trae dos de cada o tres random también ¿veis? y son muñequitas estas son muñecas a ver esta esta es otra a mí me recuerda a unas pegatinas que yo que yo tengo y utilizo mucho para la agenda ¿veis? es muy graciosa pero claro viendo la otra la carita tan dulce y la carita de uno y la carita de otro esto es plástico plástico ¿sabes? que no es que digamos la otra sí esta sí mira a la de uno y a la de otro es que que no es tan mal pero ¿veis? no es tan mal pero pero no es lo mismo que va para nada claro que de este pues vienen dos cuatro seis ocho diez doce y de esto vienen muchísimos más dos cuatro seis ocho diez once doce 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 que no son feas que son bonitas pero las comparaciones son odiosas ya se sabe otra cosa que yo tenía en la cesta desde los tiempos de maricastaña me lo pido no me lo pido me parecen caros lo intenté hacer con la resina me salió mal aquella vez que me salió mal la resina que la tengo que volver a repetir y esta vez dije mira he regalado pues me lo voy a comprar y compré esto ¿ves? que yo lo quería hacer y lo intenté hacer con la resina pero mi gozo en un pozo ¿ves? y también viene sin gancho ni nada pero se lo tienes que poner tú y también viene random vienen tres min uno lila uno crema tres bueno café con leche uno azul y uno rosa viene en random es plástico también son muy monos ah no mira mira aquí se lleva el agujerito ¿ves? para meterle el ganchito y colgarlo de aquí este sí bueno pues me parecieron me parecía que ya era hora de coger este lleva años en la cesta pero años por lo menos año y medio y lo quitaba y entonces como le tengo puesto el corazón pues me voy a la cesta si no hay o sea si todavía está en existencia pues muchas cosas las recupero de allí mira al de es que yo decía si yo le compré algo más al de al de esto y las piñitas y los farolitos esto también le compré esta ¿veis? estas son pelas en blanca pero con piñitas son las mismas que que os he enseñado en random ¿veis? que venían estas en random y en la random venía una blanca pues estas son las blancas que también se las compré al mismo vendedor a ese le compré un montón de cosas la verdad es que ya os digo que para mí ese hombre es serio después compré estos ¿cómo se llaman estos? candados que son de esmalte bien el ciente y la madre ¿veis? y también los compré en random ¿veis? son planitos en dorado no me acuerdo si había de otros colores y dije mira pues están monos yo tengo candados pero los tengo en plateado los de los bazares pero no son ni de colorines ni nada y entonces dije bueno ya he hecho esto para allá dije pues voy a coger unos candaditos y este hombre también la verdad es que los mandan muy bien y compré que yo tengo también de hace dos años tengo hay como se llaman brillantitos y vi estos que son como hay con esmalte y también los pedí de los dos colores que había en negro y en blanco en negro a lo mejor como la mira la superficie en negra mira ¿veis? en negro y en blanco no es que traiga mucha cantidad trae a ver una, dos, tres, cuatro cinco negros y cinco blancos diez bueno y el tamaño está bien mira bueno pues me compré un paquetillo de estos que son feísimos yo además no eran tampoco muy baratillos os pedí random y yo creí que no eran tan a ver que se nota demasiado que es que es plástico yo ya tengo muchos años pero yo me acuerdo que esto antes salía en el bono o en el helena en los paquetillos de detergentes y cuando lo vi es que quiero sacarlos todos mira ¿veis? no sé si queda alguno más cortito aquí queda otro que no es no es nada en otro mundo yo me pensé que iban a ser no tan plásticos o no bueno no tan plásticos y me cayó esto pues bueno después mirad pedí estos brillantitos que llevan su colgante bien encerrado herméticamente porque son microscópicos ¿veis? yo creí que eran más grandes pero bueno son bonitos ¿veis? que llevan ganchitos y la verdad es que no sé ni cuánto trae puede traer 100 tened en cuenta que esto es un estornudo que es que son súper chiquitillos son dorados los compré ah y compré esto que ya no tenía me quedé ya sin ninguno ahora pasa en Valentín y compré estos corazones realmente yo me pensaba son lo que nunca me acuerdo Prats Prats realmente yo me pensaba que el corazón no era tan perfecto que era como más alargado pero me llegó esto que no es tan mal compré una bolsilla que ya ya no tenía nada mirad compré estos pomos que lo hay en bronce en dorado y en plateado y compré una bolsita pueden ser tiradores como pueden ser patitas viene con sus tornillitos veis y bueno esto no tiene más ya está y compré una bolsita pueden ser patitas tiradores por el uso que le queráis dar y compré estas mariposas que también son char y me gustaron porque no tienen nada es lo más simple que hay ni colores ni nada veis y son muy finitas y son mira en plata en bronce veis y en dorada si y traen muchísimas veis y traen muchísimas ten en cuenta que son muy finillas mirad todas que traen aquí hay y y me gustaron por eso porque no no tienen ni colores ni ni nada de nada y dije ah pues me llevo un paquetillo con las tres y además venían de los tres colores dije pues ah y también trae oro rosa que no me había fijado yo mira pero oro rosa que no me había fijado yo no trae nada a ver trae los cuatro me trae esta y no se desapreciará en cámara no creo pero vienen como matizadas y bueno y cogí un paquetillo porque trae también muchísimas compré estas bolas que no son baratas traen dos cuatro seis ocho y diez me creí yo que iban a ser más grandes no son feas pero yo pensé que iban a ser más grandes y son chiquititas pero parece que son de cristal porque no la he abierto pero pesan llevan dentro esta es cristal es pasta mira llevan dentro purpurina ¿ves? y como algodón azul y son graciosas tampoco son muy chicas y son son bonitas después pedí esta esta yo estoy harta de verla lo que pasa que como no podemos pasar a a Marruecos porque la frontera está cerrada pero esto en Marruecos hay lo que quiera y más y tirado mira y pedí esta random y están hechas de gemitas chiquititas y pasta fimo ¿ves? y después se pasa y hasta tiene el agujero de metal el agujero no es de metal ¿ves? y random la pedí también un vendedor tuvo el detalle de mandarme esta bolsita por lunita ¿qué más? mira compré esto que esto es para ponérselo precisamente de cabecera o de terminal a las bolas esto se engarza por ejemplo a ver por favor esto ¿vale? si coges la bola le pasa el a ver es que yo tengo aquí esto que me lo encontré y mira que bien viene esto entonces por ejemplo pasa esto ¿ves? se puede abrir un poco más si os gusta más abierto y tal y ahora pues del diámetro que vosotros lo queréis más grande la bola más chica más grande ve que es que lo ve ese otro problema ¿ves? y quedaría así parece la bola del mundo ¿eh? mirad que bonita si queréis poderlo aquí de así también pero es precioso queda muy bonito y este siempre que hago un pedido siempre suelo pedir de esto ¿veis? trae de todos los colores y trae un montón y con este lo que pasa que venía estallado y entonces lo tengo aquí para enseñaros lo quise guardar el otro día digo ¿cómo lo voy a guardar? si no se lo he enseñado mira viene es que son tan chiquitines a ver traen muchísimo ¿ves? y estos son otra clase de terminales no sé si se verá a ver que lo he hecho un poco más abajo aquí mira y esto creo que solamente viene en si en plata en plata y en dorado es que mira ¿veis? pero por qué voy a dejar y lo cojo porque no lo cojo es que son muy chiquititas ¿veis? y este venía con no venía lo pedí con igual que la que la azul le dije voy a pedirla en rosa pero más chiquitita y mira lo que me ha mandado esto que sí que chiquitillo que es chiquitillo son bonitas pero que son muy chiquitas pero bueno de todo tiene que ver la mía del señor mira que casi ni se ve y llevan e igual e igual que la azul le lleva igual parece algodón y lleva la brillantina y para estas por ejemplo no sé si a ver no sé que no sé si esto entrará por aquí a ver porque el alambre también hay de varios ¿veis? y ahora por ejemplo cojo esta es que son súper chiquitillas a ver mira ¿veis? que queda clavado mira que bonito y parece que no pero realza la perla es más todavía ¿veis? que bonito pues lo que pasa es que vienen muy pocas vienen 2 4 6 8 10 y bueno más pues igual que estos ¿vale? los pedí de pasta mira pedí estos que vienen random ¿veis? que exactamente igual vale para lo mismo se puede poner se puede poner de cabecero o si se quiere se puede poner solamente le pega le pega ahí una perlita la puedo usar también como flow ¿eh? y este viene viene muy cerrado hoy los dedos yo ¿veis? mira y este es exactamente igual lo metéis por aquí ¿veis? y le pone la perlita y queda chulo mira que bonita y si no pues le coge y le pegáis ahí una perlita y la puedo utilizar de flow bueno se puede utilizar como quiera y después igual es que esta pues dije voy a pedirla para tener de cabe y dije voy a pedirla más chiquitita y me mandaron esta que estas son también random ¿veis? vienen de muchos colores pero vamos estas no han nacido todavía de los chiquitillas que no han pedido pero bueno para las perlas las chiquititas valen ¿veis? son dos vendedores distintos mirad las bolsas nada más que el empaque ya te lo está diciendo mirad pedí estas bolitas que bueno me recuerdan mucho viene también cerrada herméticamente son chiquitas y me recuerdan mucho a a las que compramos de bueno de de los bazares de J&E y de colorines y cosas de esas pues me las recuerdan un montón pero más chiquitas pedí la random y aquí están aquí han llegado pedí esta que yo me esperaba que fueran de otra manera no son feas mirad son opacas pero llevan purpurina ¿veis? y bueno no está mal el tamaño no está no está está bien no está mal el tamaño y creo que traen 10 2 4 6 8 y 10 sí traen 10 esta tampoco me regaló ninguna chino y después igual es que estas a otro vendedor les las pedí así que parecen trompetas ¿veis? mira parecen de nácar pero claro esto no es nácar es plástico ¿veis? igual se ensalta y se pone ahí de cabecera o de final o de en medio les podéis poner la ¿veis? la perla ahí metida o si no también sabéis se le pueden poner pistilos o le podéis hacer una flor de papel y pegándole los pétalos en fin se puede hacer lo que lo que una quiera y tenga ganas de entretenerse pues así y vienen las garipas y vienen muchísimas también y son así como la tarada bueno igual que esta pedí esta pero en mate y más chiquita ¿veis? son semi hasta yo diría que son semi-transparentes mirad ¿veis? son más chiquitas igual pues las ganas que tengáis de entretener os podéis hacer virguería mirad compré estas florecitas que son de plástico random vienen un montón y el centro lo traen así mira este es color coral en celeste en lila en amarillo en color min en rosa pero vienen un montón ¿veis? vienen un montón en verde no sé si lo he enseñado el color coral es muy bonita mirad las que vienen parecen de cristal son totalmente transparentes solo que el centro porque a mí me recordaron también a las que compramos en bazares pedí este troquel que lo vi y me gustó mucho lo encontré a ver es este pone besos y abrazos y viene para hacer una shaker y el labio ¿veis? mira pone exoxo el labio y además es muy grande mira que pedazo boca ¿veis? y este es el negativo también vale para hacer una shaker ¿veis? y pone exoxo a ver que es este y este es un carrito un carrito con una maleta en 3D lo que pasa que hay que armarlo ¿veis? y también bueno es aparente ¿veis? que lleva la rueda una maleta con con la tiranta ¿vale? y es muy mono y me gustó es del mismo vendedor porque los labios estos dos los cogí al mismo me parece que está chulo y dije bueno pues lo voy a comprar bueno seguimos con los chaves ya encontré estos lacitos que también lo utilizo yo muchísimo en las poke y eso y sobre todo en rosa y entonces cogí estos lacitos porque rositas casi ya no me quedaban de hecho mira aquí recorté uno y lo estaba dando con Glossy porque es que ya no tenía ¿veis? y digo bueno no ocupan mucho porque son chiquitos son esmalte y están bien hechos ¿eh? ¿veis? que yo dije bueno pues lo hago yo y estaba haciendo uno con Glossy este pero este es de papel ¿no? y y los cogí y traen pues también unos cuantos y después yo me creí que eran más grandes pero no son chiquititos y cogí estos que son cuentas ¿eh? mira son cuentas de corazones pero son muy bonitos tienen un brillo muy bonito y el tamaño tampoco es se me está acabando la batería tampoco es muy chiquitillo ¿eh? está muy bien y viene también mira en la bolsa un montón me compré también estos dais que ahora han aparecido estaban en el fondo que también creo que son de angelitos ¿sí? y tienen la misma textura ¿veis? estos son los más grandes estos no son angelitas es que vienen mezclados esta niña jugando muy vintage el niño con una carta con flores estos sí ya son ángeles y querubines este no un niño y una niña con un gatito son muy bonitos son muy bonitos ¿vale? y este el tamaño está mejor que que los otros porque son un poquito más grandes mira el niño con el perrito este tamaño es mejor que que los otros cogí esta cola que ya las tenía también en el carro hace un montón de tiempo y ahora las cojo y ahora no las cojo y ahora las cojo y ahora las cojo tenía que haber cogido más grandes porque me han gustado mucho las veo muy veraniegas ¿veis? mirad son de raya y las veo un montón veraniegas total me gustaron mucho muchísimo y tenía que haber cogido otro tamañito más que lo hay a un vendedor que me ha encantado de verdad bueno le pedí dos bolsones de bolas bolas preciosas le pedí esta que mirad el tamaño de las bolas pesa en cantidad y son de San Valentín mirad con corazones con corazones distintos con el que tira la flecha el cupido besos y abrazos con labios me encanta traen 100 y son espectaculares vamos son preciosas pero le pedí otra totalmente distinta a esta y el señor en vez de mandarme las que le había pedido me mandó esto que esto parece bolas de navidad y mirad yo esto no lo quiero son pesa un quintal pues esto no es lo que yo pedí ni mucho menos y me ha devuelto el dinero oye que valía 9 euros la bolsa y me ha devuelto el dinero y le he dicho que quiero volverle a comprar a la otra que si tenía existencia si la hay las volveré a comprar porque la otra también eran tan espectaculares o más que esta esta la pedí para San Valentín me llegaron después pero las pedí para San Valentín es que las tenía en el carro y dudaba porque es que valen cara y no sabía y venían en una caja de cartón y muy bien puestas las cosas como son pero esta no era la que yo pedí bueno por último enseñaros que pedí este champ que es un aguacate que es de plata para mi pulsera de Pandora que no lo he puesto porque digo lo voy a enseñar y pedí estos papeles que son muy chiquititos son de 6x6 y son de Paco y me parecen que son muy bonitos la calidad del papel que es buena tiene buen gramaje mira es bonito son muy dulces son mira este que viene con la tira y cuatro tarjetitas este la calidad del papel está bien este que es un fondo otro fondo otro 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 y otro entonces creo que estaría falta de que tuviera más hojas como estas que son 1, 2, 3, 4 y 5 pero no más que traen estas con dibujitos lo demás son fondos y si bueno si los fondos fueran de conejitos pero no no ninguno otro conejo traen flores pues bueno esto es todo lo que ha de decir este haul de compra de Ali Sprang espero que os hayan gustado si así me queréis dejar un like muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome un besazo para todas y cuidaros chao Vamos a que descanse Estoy aquí y mezclas No me llames, déjame Solo en Youtube me puedes ver Buscar sus urros y suscríbete Y esperamos a que descanse No hay canal más apasionante Sincero, sincero, sincero Deja whatsapp y la rutina Solo en Youtube Y luego gritar Hasta lo que pasará Hasta lo que pasará Hasta lo que pasará No hay canal más apasionante Gracias.